Información económica en Teleantioquia Noticias, una de las apuestas de la economía naranja es potenciar a Colombia como un destino para rodar películas y producciones audiovisuales de talla internacional. Para esto se les devolverá parte de los gastos hechos en el país. Medellín le apostará a ser locación y exportador de talentos. El incentivo será devolverles a las casas productoras internacionales el 35% de los gastos hechos en Colombia en bienes y servicios relacionados con la producción audiovisual. Esto incluye los costos de hotelería, transporte, alimentación y de actividades relacionadas con el rodaje. El reto es ese, establecer la red, activar los incentivos y atraer las primeras inversiones. Sabemos que una vez haya las primeras inversiones y encontremos socios que están satisfechos, vamos a ver una explosión de esas inversiones y Colombia será un gran hub de producción audiovisual. Va a impactar profundamente, estamos hablando de inversiones de más de 1.2 millones de dólares, una sola producción de cinco semanas. De esta manera se extiende la vigencia de la ley 1556 que permite la devolución de inversiones en el cine por 10 años más. Los recursos salen del Fondo Fílmico Colombia. Y la Contraloría Departamental y las corporaciones autónomas regionales firmaron una alianza que permitirá identificar los problemas ambientales y la destinación de los recursos, los cuales serán fiscalizados por el ente de control. Los riesgos ambientales en cada subregión de Antioquia deberán identificarse y ser incluidos en el Plan General de Auditorías de la Contraloría Departamental. De esta manera, no solamente revisando que efectivamente los recursos vayan a las cuentas que son, sino que sean gastados o invertidos de manera adecuada. Trabajar mancomunadamente en dos aspectos principales. Uno, todo lo que tiene que ver con la educación y la sensibilización ambiental, más allá del control y la vigilancia de los recursos naturales. Y el segundo de ellos es cómo se incorpora en los planes integrales de las auditorías desde la Contraloría Departamental de Antioquia todo el componente ambiental. En la actualidad, Antioquia no tiene un mapeo de riesgos ambientales. Con este convenio, las corporaciones se comprometen a iniciar el registro de los principales problemas que aquejan a las subregiones. Y atención a este anuncio. Colombia podría quedarse próximamente sin autoabastecimiento de gas natural, según la Contraloría General de la República. Hasta el próximo año alcanzarían las reservas de gas natural en Colombia, según análisis de la Contraloría General. En este tema, el país tiene tres problemas básicos. Uno, que la demanda del combustible sigue aumentando. Dos, la exploración y explotación de yacimientos ha sido pobre en los últimos años. Y tres, hay retrasos en varios proyectos de infraestructura. Curva de demanda y de oferta se cruzan mucho más rápido de lo que eventualmente se estaba esperando. En este caso, lo que se identifica es que la oferta no va a poder satisfacer la demanda, por lo menos a partir del año 2021-2022, si las condiciones y los hábitos de consumo siguen. Una obra clave que está retrasada es la planta regasificadora del Pacífico, cuyo objetivo es convertir el gas licuado extraído en gas natural. Esta obra estaba prevista para entrar en funcionamiento en 2021, pero ahora se habla de 2024. En este momento, la invitación es que la institucionalidad que tiene que sacar adelante estos proyectos intensivos en capital y que asegurarían a futuro el abastecimiento energético, claramente se acompasen y lleguen a una condición de equilibrio para que la sociedad colombiana no corra riesgos de desabastecimiento en el futuro del gas natural. El descenso sostenido de las reservas de gas natural viene desde 2012. Y es imposible dejar de hablar de salud pública sin antes tocar cómo ha golpeado de alguna manera los mercados internacionales. Vamos a revisar qué pasó hoy en la bolsa de Nueva York, ya que las cadenas productivas en Asia, por ejemplo, se están viendo muy golpeadas. El dólar, en cambio, hoy sube, cierra la jornada en 3.378 pesos con 29 centavos. Centavos, sí. El euro hoy bajó en la bolsa, cierra la jornada en 3.662 pesos con 40 centavos. Mientras que las materias primas, vamos a ver qué pasó con el barril de petróleo tipo Brent. Hoy cerró la jornada en 57 dólares con 58 centavos, marca un alza. Y vamos a ver qué pasó con nuestro excelso colombiano, la libra de café en los mercados internacionales. Hoy también sigue esa tendencia al alza, cierra por lo menos en la jornada, en 1 dólar con 9 centavos de dólar. El dato económico para terminar estos indicadores, y es que por efectos del coronavirus, el peso colombiano ha perdido 9.2% frente al dólar. Dato preocupante, ese es el dato. ¡Gracias!